Teleboxer Aquí Rafael Ortiz se sube a la báscula para ver que todo esté en orden, cumplir con el peso y mañana poder disputar una pelea en el regreso de Omar Chávez al cuadrilátero después de un año de no pelear. La última vez que se subió al cuadrilátero Omar Chávez fue en la ciudad de Guadalajara, Jalisco cuando enfrentó al hermano de El Canelo Álvarez Ramón Inocente Álvarez. Es el momento de Omar Chávez quien se sube a la báscula. 67 kilos con 200 gramos el peso que marca Omar Chávez el hijo de la leyenda para el día de mañana enfrentar a Rafael Ortiz en la capital sinaloense. Aquí pasará Rafa Ortiz junto a Omar Chávez para la foto oficial de este pesaje que se lleva a cabo en el Parque Revolución, aquí en el Polideportivo Juan S. Millán de la capital sinaloense. Y aquí el face to face entre Omar Chávez y Rafa Ortiz quienes mañana se estarán subiendo al cuadrilátero aquí en el Polideportivo Juan S. Millán en Culiacán, Sinaloa. Función que será transmitida a nivel nacional por TV Azteca.